¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Check the Life chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Just Cause 3, así que nada, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video y nos vemos en un próximo, ah, nada que no nos vemos en un próximo episodio, vamos a ver un nuevo episodio de Just Cause 3, se están sacando la mierda, ya saben, aprieten la campana suscríbanse y compartan el video por todos lados Rico, ¿me escuchas? Tengo un pequeño problema Entonces, en el episodio anterior, nos quedamos acá, ok, voy a colocar la marca ¿Podrías pasarte por aquí? Te enviaré mis coordenadas Eeeeh, veamos Entonces, teníamos que seguir las cañerías pero, me acuerdo que Me acuerdo que Nos tocaron unos barcos que nos hicieron mierda Eeeeh Así que vamos a chequear que es lo que pasa acá, ok Los voy a tirarme así porque creo que es más rápido, la verdad Y el paracaídas, obviamente, es solamente para caer más lento, nada más Y planear, o sea, podemos planear, definitivamente Nos vamos a esperar esto Voy a saltarme el video porque ya lo vimos en el Vale En el episodio anterior Sí Muy bien Y tenemos que solamente seguir las tuberías Eeeeh Como misión principal Así que Eso es lo que vamos a hacer Eeeeh Sigue las tuberías, Rico Entonces Me caí Ahí Voy a Tratar de Seguir las tuberías Lo mejor posible Acuérdense que eso me da Mucho Vuelo O sea Me da Me impulsa Así que Me conviene Y fíjense que No sé si se dieron cuenta Pero fíjense que cuando A pesar de que estoy En En Muy cerca a la tierra O sea Guay al suelo Puedo tirar igual la rodilla Y se ve genial O sea Es como que Está súper súper cerca Y Aún así Lo hace increíble O sea Es realmente increíble Me gusta bastante el juego En serio Es como Es como Si quieres divertirte matando gente Y explotando cosas Este es tu juego Eeeeh No tiene una historia muy No sé Muy importante Pero Si tiene mucha destrucción Y mucho Entretenimiento Así que Como les vuelvo a decir Wow Me cagaron Eeeh Hay mucho entretenimiento Así que Lo hace Mucho mejor Entonces voy a intentar Pillar a ese barco Porque me estaba Molestando Creo Un poquito Mata A los guardias Entonces Para matar A los guardias Necesito Subirme A una de estas Mierdas Se les puede dar Un misil Porque creo Que es más fácil Y ya está Entonces Ahora llega Hasta la entrada Y la entrada Está allá Me quedó Un misil No está nada mal Tampoco Digamos Eeeh Nada del otro mundo Espera un momento Rico Te hackeo la puerta Ya estás dentro Sigue las tuberías Rico Pues tampoco Tenemos mucho tiempo Como para respirar Así que Tengo que Eeeh Salir A la superficie Me estoy ahogando Fíjense Yo no Sinceramente Yo creo que Una de las cosas Que más detesto Es nadar bajo el agua En serio Es como que Me cuesta Mucho Demasiado Eeeh Nadar Y generalmente Me termino ahogando Porque Como no sé Cómo manejarme Bajo el agua Porque no sé Me empiezo A ahogar Sal de la agua Me estoy ahogando Me ahogando Me ahogé Les dije Me tiendo ahogar Siempre Es una mierda Me tiendo ahogar Veamos Veamos Eeeh Ya ok Entonces Me cuesta Como les digo Mucho Porque no sé Cómo O sea Realmente no sé Cómo subir Eeeh Fíjense Que como que Puedes nadar Hacia adelante Pero ¿Cómo subes? Entonces Como que Tienes que tirar Hacia así No sé Es raro Entonces Voy a hundirme O voy a intentar Hundirme Eeeh Entonces Voy a Vamos Por favor No te ahogues Rico Por favor Nada Nada Y es como Super raro La verdad El tema De subir Ok Entonces Ya hemos Podido Llegar acá Me acuerdo Que la última vez Que intentamos Entrar aquí No acababa Sino por fuera Eeeh Era imposible O sea Teníamos Llegábamos Al sitio Arriba Por lo menos Y todo explotaba Eeeh Dieron A maldita Mierda Pero pareciera Que desde acá Puedo desactivarlo Y allá Vamos Entonces Si Si destruyo Eso Puedo Tomar La otra Base Desde arriba Ok Entonces No voy a utilizar Ojo No voy a utilizar Otras balas Porque Para que Simple y anamente Vamos a colocar esto Y me voy a echar Un poco Para atrás Y con eso Debería bastar FW Desactivado Los rebeldes Pueden entrar En la base De mando central De cima León Wow Mira Una salida Más rápida ¿Cuál? Ah ok Ya 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 la vi Y me encanta Explotar Estos barrilitos La verdad Que tienen Muchos Explosivos Demasiado Y hemos Completado Misión Entonces Ahora Supuestamente Supuestamente Podríamos Agarrar Esto Misión Bloqueada Vaquero Explosivo A ver Veamos Porque la verdad Que no sé Que nos podría Tocar ahora La verdad Entonces Eso ya está Eso ya está Eso ya está Eso ya está Tenemos esta misión Que está bloqueada Que dice Que dice acá Veamos Vaquero Explosivo Mientras Dice Completar Misión Del sector Vía Electra Liberar El asentamiento De cima León Torre Central Y esta es La torre Central Torre Central Ok Vamos a ir acá Porque queremos Obviamente Despejar Eso Eso va a ser Una misión En serio Bastante amplia Porque Creo que es una base Bastante grande Y no hay que Menospreciar En serio La seguridad Que pueda tener Porque probablemente Tiene una muy buena Seguridad Ya nos hemos enfrentado A otras bases Más de una vez Así que Más o menos Ya sabemos La temática De la defensa De una base Pero me parece Que esta base No es una base Cualquiera Así que Lo vuelvo a repetir Es Creo Tal vez me equivoco No lo sé No he llegado Nunca a entrar A esta base Y acá Ya estamos Dentro De ella Fíjense Que ya Estamos Dentro Casi Dentro De ella Bueno Y se ve Bastante Segura O por lo menos Se ve Bastante Grande Fíjense Que estoy Aquí Si destruyo Esta base Me dan Al acceso A otra Misión Y fíjense Que Bueno Tiene No sé No sé Si realmente Sea Oh wow No sé Tal vez Me estoy Adelantando Un poco Adiós Entonces Aquí Probablemente Lo mejor Sea Eso 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 Me ha pasado Muchas veces La verdad Tenemos Un francotirador No hay que Dejar De que Obviamente Nos dispare Está Por el lado De ahí Ya creo Ah no Ahí ya Franco Tirador Nunca Es bueno Casi Me quitan Mucha vida Casi Me matan Por lo Si Yo creo Que voy A bajar Un poco El sonido La verdad Que está Bastante fuerte Los efectos Están Un poquito Fuertes O sea Me parece Como que Tengo que gritar Prácticamente Para Llegar A que Ustedes Me escuchen Entonces Prefiero Mil veces No 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 Estas bombas Me encantan Porque Porque Son infinitas Y Son muy útiles Fíjense Que aún No sé Si va a explotar Si va a explotar Hay que tener cuidado Entonces La otra Quedó Igual No La otra Se destruyó Entera Entonces Le voy a poner Tres explosivos Yo no sé Si con eso Alcance A explotarla Debería Voy a gastarme Mi último Misil Acá Por otro lado Voy a disparar Ahí Para que genere Una Explosión O Tal vez Tirar una Granada No sé Si alguien Me está Disparando Fíjense El misil Fíjense El misil Que locura Estos son Los blindados Yo A todo esto Yo creo que Me he olvidado Hablaba Donde Era Había Creo que Un lugar Donde Yo Me está Enseñando Un par De cosas Pero 12% No sé Si yo tenía Un lugar Donde Tenía Habilidades Me pareciera Que no No me acuerdo La verdad Entonces Me voy a echar Un poco Para atrás No quiero Saler Perjudicado De nada Y voy a hacer Lo mismo Por allá Esta arma Es bastante Buena Pero A veces Por motivos Raros A pesar De que Estén Botando Gas No Explotan Fíjense Que Por lo menos Esa No explota No sé Un regalito ¿Saben qué? La verdad Pensé Que era Peor O más Difícil Pero No es Tan Difícil Oh Qué tonto Tire una Para allá Wow Casi Me pilla La explosión Ok Voy a tener Que salir Un poco De ahí Porque La verdad Que no Me conviene Eh No Te levantes Es A pesar De que Le he Disparado No He hecho Nada Ok No Me jodas Tío Morí No Sí Morí Salieron Disparadas Mierdas Y Me mataron Qué Cagada Pero Generalmente Bueno Queda guardado Así que No Vale Vamos A todas Las unidades Informes De hostiles En la zona Que hueones Más estúpidos Y yo Creo que ¿Dónde fue Que me metí? No me acuerdo Eh Veamos Creo que Fue Adentro Me voy 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 Por un lado Tengo Tengo Creo que Ya Destruí Un par De cosas Entonces Voy a poner Uno ahí Wow Wow Fíjense que Me tiré O sea Como para volar Un poco Y me bajaron Uh Ok Traen a los tipos Duros Hora de asaltar Esta puerta ¿A dónde? ¿Dónde? 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 Mmm Mierda Me mataron No me di cuenta Bueno Venían O sea Obviamente Venían los helicópteros Pero No me fijé en ellos La verdad Para que estamos Con cosas Lo hemos perdido A vuestros puestos Me gusta el peligro Entonces Voy a tratar de agarrarme Uno de esos helicópteros Probablemente Me lo bajen En dos segundos O sea Con todo el armamento Que ellos tienen Deben tener Antiaéreos Si o si Si pudiera llegar Allá arriba Sería Lo más lindo Pero parece que no Todavía no llego Así que voy a subir Acá Y fíjense Que está Un poco Un poco Debajo de nosotros Aherido Y ahí hay Un antiaéreo Voy a subir Automáticamente Para que no me lleguen Que me llegó Solamente uno Recibido Recibido Se acercan Refuerzos Aquí la central Objetivo aún suelto Encontradlo A la mierda Voy a intentar Como les dije Destruir Desde lejos Desde lejos Simplemente Desde lejos Eh Objetivo Fuera Fuera Se acercan Helicópteros Repito Se acercan Helicópteros Ok Ahí si me dieron Duro Pero No importa Voy a saltar Y voy a agarrarme Mejor otro Tengo una alerta De número 3 Eh Mierda Eso si fue doloroso En serio Aquí la central Enviando refuerzos Terrestres A la posición Ese helicóptero Está prácticamente Destruido Está en el punto De mira Fuego Esto es genial Para los abdominales Allá veo Otro Fíjense Eh Localizada Al rebelde De inmediato No dejéis Que escape Y veo Por allá Algunos Temas de electricidad Y temas De comunicación Eh Que más Que más Que más Allá veo también Más comunicación Allá veo Por ejemplo Otro Torreta Antiaérea Y veo Otro Puede ser De comunicación O tal vez De otra cosa No sé Entonces claro Mientras que esté Lejos Y tenga La mira O sea Tenga la perspectiva De poder Eh Disparar Por decir Así Eh Voy a poder Romper Todo Obviamente Que si no Alcanzo a ver Es un poco Es un poco Difícil Que sepa Donde Están Fíjense Que por lo menos Aquí Ya no veo Nada Allá veo Algo más Me di un poco La vuelta Y ahí me di cuenta De que hay algo Se acabó Lo bueno Allá por ejemplo Hay otra Antena Así que Voy a Tirarla Abajo Esa antena Entonces yo No sé Si queda Alguna Otra antena La verdad Entonces voy a saltar Porque la verdad Que no me conviene No me conviene Que arme En el Helicóptero Refuerzos En camino Entonces Por lo menos Generadores No me quedan Tantos Y voy a subirme Y creo que había Otro que vi Esos de allá Esta zona Es de acceso Restringido Fuera Pareciera que ya Destruí todo Eso es todo O sea Ya destruí todo Entonces Si lo vemos En el mapa Fíjense Que ya está Capturado Capturation Capturation Ya Bueno Esa es una zona Totalmente aparte Así que Ahora podría Tomar la misión Voy a estacionar Mi helicóptero Por allá Tal vez Y Ir un poco más Despacio No quiero chocarlo Nada Y no No fue tan Tan malo La verdad El aterrizaje Que hice Fue bastante bueno Entonces Yo creo que esto Va a ser lo último Que vamos a hacer La verdad Porque ya estamos Con el tiempo Pero Obviamente Quiero mostrar La parte del inicio Aquí mismo Con suavidad Si Eso es Venga Vamos Cuidado con la cabeza Vamos Vamos Intentan alzar El transmisor Destrúyelo Ya casi se ha acabado Esta incomodidad ¿Verdad? El babario Narre Al servicio De un loco Eh Quizá tengas Que irte Deprisa Quédate Y protege El helicóptero Ah Astuto Muy astuto Quizá seas Egipcio Rodríguez Quizá no Venga ya Trabajé para Di Ravelo Si que te lo he dicho Me siento culpable Me lo prometió todo Fondos ilimitados Posibilidad de grandes descubrimientos Nubló mi juicio Sabía que podía Y no me paré a pensar Si debía Se lo di todo rico Todo Las llaves del reino El babario Podría matar a miles de millones Miles de millones Y seré responsable De todas esas muertes No es el momento Así que nada chicos Yo creo que esto va a ser Por el día de hoy La verdad ¿Estás viendo esto? El general Di Ravelo Está cabreado ¿Acaso es por si no? Ya no importa Estamos listos Empieza a preparar El contraataque Volveré Quédate aquí Entonces eso chicos Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten bajo el video Abre la campana arriba Y que para que le lleguen Las notificaciones Ya saben Suscríbanse Compartan el canal Y los veo en un próximo episodio Cuídense Adiós Gracias.